Bueno, durante el primer año de su implementación, entre enero de 2023 y el jueves pasado, migrantes han realizado poco más de 64 millones de solicitudes de cita, cita para pedir asilo en Estados Unidos, por medio de la aplicación CBP-1. Es un promedio de 5 millones de solicitudes diarias, perdón, al mes, según documentos del gobierno estadounidense citados por la cadena CBS News. Y dan cuenta de la alta demanda de esta aplicación, no obstante, no han evitado que las personas sigan tratando de ingresar a territorio estadounidense sin documentos. Entre ellos, un número récord de ciudadanos chinos, la segunda economía más grande del mundo, quienes recurren a la red social TikTok para lograr su objetivo, como nos cuenta Paco Santana. Hay mucha gente, muchos chinos, la mancha es la que mete la gente. Mientras miles de migrantes se arriesgan la vida cruzando las aguas frías del río Bravo, migrantes chinos y de otras nacionalidades cruzan Estados Unidos sin documentos y con la ayuda de la red social TikTok. La mayoría son chinos, ellos desde allá ya vienen preparados, o sea, hay como todo un movimiento en TikTok allá en China que les enseña, o sea, literalmente el video, mira, aquí es donde vas a cruzar, o sea, que le enseñan el muro, o sea, y ellos ya vienen como paso a paso y ya saben por lo que van a pasar. En estos videos, los ciudadanos chinos muestran lugar por lugar, ciudad por ciudad, cómo cruzar Estados Unidos a través de tramos donde no hay muro fronterizo entre Tijuana y Mexicali. Mucha gente tiene esta idea de que para llegar acá a Estados Unidos que se tienen que brincar la barda, o como dicen, nadar el río, pero no, o sea, o sea, si quieren podemos irte ahí también, donde está la barda, o sea, hay un quiebre, o sea, está la barda, la barda y luego ya no hay nada. Uno de esos puntos poco transitados es el Ejido Jacumé, ubicado a 85 kilómetros al este de Tijuana hacia Jacumba, en el condado de San Diego, California. Primero entraban de día descaradamente, después estaban entrando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Durante años fue así de sencillo cruzar de México a Estados Unidos en este sitio. Es Jacumé, un pequeño poblado localizado a unos 85 kilómetros al este de Tijuana, Baja California. Y así como se lo platico, en segundos ya estábamos del lado americano. La red de coyotes contacta a los migrantes desde sus países de origen, como a Eric, quien pagó aproximadamente 90 mil pesos por el acompañamiento del coyote desde Ecuador. ¿Cuánto pagaste y desde dónde te acompañó el coyote? Ecuador. ¿Cuánto pagaste? 5 mil dólares. O a Juan Pablo, quien pagó 45 mil pesos solo por un trayecto de 85 kilómetros de Tijuana a Jacumé. ¿Cómo llegar hasta aquí? ¿Cómo lo hicieron con algún coyote? Sí, claro, pues la verdad nos ayudaron hasta cierta parte y después nos dijeron que camináramos. ¿Cuánto te cobraron por traerte hasta acá? Como 2 mil 500 dólares. ¿Cómo le hizo para llegar hasta aquí a través de algún coyote? Sí, pues nos sacaron mucha plata. Luego de identificar sitios de cruce entre Mexicali y Tijuana, las autoridades mexicanas instalan puestos de vigilancia para evitar el cruce ilegal, como este en Jacumé. Autoridades migratorias de Baja California no atendieron la solicitud de entrevista. Como ya está la Guardia Nacional Mexicana y el Instituto Nacional de Migración, pues ya los dejan en áreas menos transitadas, mucho más peligroso. Increíble la situación, la crisis humanitaria en realidad en la frontera entre México y Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.